Y siguen las exclusivas con Jaime Publicidades Victoriano El de los villanos del sabor en Tapa Guerrero Gózala, Daniel Cabrera y la organización más buscada Los villanos del sabor hasta Tricingo del Valle Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me he acercado ya de querer Y que el amor tan mío murió Tengo que ser muy fuerte, lo sé Y a Dios yo le quisiera pedir Valor y que me diera un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Y sigo un amor Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Y otra vez De regreso Omar Navidad Publicidades del Huesitos El de los villanos del sabor Tu ausencia es un dolor Que me pega fuerte todos los días Pichón Hasta el cielo De tu amor Frageres Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que irme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Y sigo un amor Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Yo me sankis en mi pecho Gracias.